¿Cómo está afectando este maldito coronavirus a la familia muscular mexicana? Digamos, al México, fisiculturista. Vamos a ver, DNA evoluciona. Bueno, algunas personas dirían, pues no salgas. Y otros dicen, ¿y cómo no salgo si tengo que comer? Y otros dicen, no, pues yo me recuerdo en mi casa porque yo sí tengo suficiente dinero y aparte me voy a ir de viaje. Bueno, cada quien puede hacer lo que quiere en este caso, pero el gremio fisiculturista mexicano, así músculo México, ¿cómo está? Pues te voy a decir que estamos de la fregada, ¿no? Algunas personas somos emprendedores y estas personas emprendedoras la verdad hemos perdido y no estamos ganando nada. Los dueños del gimnasio estamos dejando de percibir y aparte de estar pagando lo que no tenemos. Quiere decir que estamos pagando rentas, algunos estamos pagando a nuestros empleados, pero la gran mayoría ya no perciben ningún dinero. Si te agarraron con un dinerito guardado, ya decirte, si no, estamos en problemas. Y no solamente los emprendedores que tienen gimnasios. ¿Qué pasa con toda la demás gente? ¿Qué pasa con el entrenador? El entrenador de piso tiene un sueldo, pero el entrenador personal percibía semana a semana, clase a clase, lo que tenía para vivir. Ahora veamos, dice la gente, ¿qué onda con la gente de limpieza? ¿Qué onda con los recepcionistas? ¿Qué onda con la gente fuera del gimnasio, de las tiendas de suplementos? Obviamente, pues nadie está percibiendo porque a nadie se le está dejando trabajar, ¿no? Debemos de entender que para todos es difícil. No me vengan a mí a decirme, oye, pero tú no te ganas el pan día con día. Claro que todos nos lo ganamos día con día. El que hemos ahorrado, que nos ha ido mejor, es otra cosa, pero todos tenemos nivel. Por favor, no me digas, fisiculturista, que te vas a morir de hambre cuando comes unas cantidades de porciones grandes de alimento. Y te estás oyendo este internet, seguramente tu teléfono, puedes pagar un internet. No me digas que te estás muriendo de hambre. El fisiculturista mexicano sé que va a salir de esto. Sé que el músculo mexicano, nos hemos enfrentado a demasiadas cosas y no es de hambre. Van a pasar dos meses en los cuales nosotros nos hemos depletado, los competidores, nos hemos depletado alguna vez por propia voluntad, como parte del deporte. De hambre no nos vamos a morir, pero sí es importante entender que debemos de ser solidarios. En esta pandemia, al ratito nos toca tener que ayudarle a la gente que no tiene. Si tienes 20, padre, sácale dos y vamos a ayudar a la gente que no tiene. Es verdad, los fisiculturistas no nos vamos a morir de hambre, eso lo debemos de entender. Pero sí tenemos que agarrar la onda de que hay gente necesitada, que tal vez nos vaya a necesitar y que nosotros le tenemos que dar de lo poco o lo mucho que tenemos. No nos vamos a morir de hambre. El deporte mexicano, en lo que se refiere al fisiculturismo, no se va a mermar. Terminando esto, van a ver cómo al ratito vamos a buscar la oportunidad. Los gimnasios se van a abrir, los negocios se van a expandir. Y todo mundo, yo sé, que el fisiculturismo mexicano no va a morir. Nos va a costar trabajo y en cuatro o cinco meses no nos vamos a estar riendo. Tal vez la afluencia hacia los concursos va a ser menor, tal vez, pero el fisiculturismo mexicano no va a morir. Ahora bien, por otro lado, el fisiculturismo mexicano no va a morir, pero lo tenemos que mantener. Tenemos que salir nosotros de nuestra área de confort y buscar la manera de entretenernos. Se supone que sabemos lo suficiente como para poder hacer actividad física. Ahorita la gran cantidad de influencers están sacando sus rutinas, están sacando ligas, están sacando TRX. Qué padre que todo el mundo esté apoyando la creatividad para poder hacer actividad física. Sabemos todos que este tipo de actividad física no nos va a hacer crecer, pero sí nos va a poder entretener. Es un momento como para estar con tu familia, es un momento como para hacer cosas que nunca has hecho, es un momento para sacarte de esa área de confort. Por favor, Chihuahuas, yo te invito, la mayoría de los fisiculturistas, te lo juro, no tienen una buena flexibilidad, una buena elasticidad, un movimiento, no tienen ni siquiera buen movimiento. Te invito a que aprendas a bailar, te invito a que hagas yoga, te invito a que hagas stretching, te invito, tal vez, hasta que juegues ping pong, te aseguro que ni siquiera tienes ese poder o velocidad de coordinación para poder hacer este tipo de deportes. Si no es malo, haz cosas que nunca has hecho y que te hubiera gustado poder hacer ahora. DNA evoluciona. Esta vida no es sencilla, tú lo debes entender, sacrificios con la dieta, cero alcohol y cero fiestas, disciplina día a día para cruzar esa meta, quieres verte diferente.